El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha recibido al alcalde ucraniano secuestrado, Iván Fedorov, en el Palacio del Elysio de París. El alcalde de la ciudad suroriental de Melitopol fue secuestrado por las fuerzas rusas y retenido durante cinco días antes de ser liberado en un acuerdo de intercambio. En París, nuestra corresponsal internacional, Annelies Borges, ha hablado con el alcalde liberado. Conoce muchos detalles, conoce perfectamente la situación. Le preguntamos por el futuro, le preguntamos por la ayuda humanitaria, por los corredores humanitarios, le preguntamos por la ayuda financiera y por otras cosas. Pero según tengo entendido, Emmanuel Macron tiene una posición fuerte sobre la asistencia a Ucrania, sobre la ayuda a Ucrania y sobre el intento de hacer todo lo posible y lo imposible para conseguir la paz en Ucrania lo antes posible. Emmanuel Macron es un buen defensor de los intereses de Ucrania en este momento. Ahora, día a día, estamos liberando de la ocupación rusa localidad por localidad y Vladimir Putin debe pensar en ello y por supuesto que Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron están preparados para encontrar una solución, pero esta no puede ser la capitulación. Hoy, el presidente Macron ya ha dicho que podría ofrecer una garantía de seguridad para Ucrania, si esta realmente lo necesita. Pero estamos a la espera. Esperamos a la posición de Vladimir Putin. Ahora creo que no está listo, por lo que los soldados ucranianos deben conseguir nuevas razones para que Vladimir Putin esté listo.